¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Y mirad, puedo perder el tiempo que quiera en la pantalla esta. Y nadie me va a interrumpir porque tengo moooos... ¡Hola! ¡Muchos heridos! ¡Un muerto! ¿Eso es bueno? La muerte es buena, es parte de la vida. Y como hemos muerto en la primera misión y está como feo... Vale, parece que se está grabando bien, que nunca está de más comprobarlo. Me han pedido un nuevo soldado. Así que... Debo crearlo. ¿Quién no estaba...? No tenemos ningún tío, eh. Ana González, curiosamente, venía ya hecha. Oh, tiene buenas estadísticas. No en correr, en correr es una mierda, pero no tiene mala puntería. Lo que pasa es que me dice que... Ah, pues espérate, no. Tengo un plan. Había una esta aquí, Emma Swartz, que ya... Esta no es de nadie, ¿verdad? No me fijan las estadísticas. Buena salud, decente puntería. Solamente decente. El caso es que Chris, que murió el otro día, le voy a hacer otro personaje. Y lo voy a incluir, porque no, y ahora sí que continuamos de verdad. Pero lo haremos rápido. Porque definitivamente me manejo súper bien con estos menús. ¿Qué nacional ya me pidió? Lo tengo aquí abierto y no estoy mirando. Jamaica. ¿Es siquiera una opción? No es una opción, estás loco. Me has mentido, pos Nigeria. Ah, toma, pos saco. ¿Qué clase de casco te han puesto? No puedo girar el personaje, pensaba que sí. ¡Ah, te han puesto la voz del rizo! Te aguantas. Esta es la voz más sin sangre que hay del mundo. Y creo que viene con algún mod, pero no sé cuál exactamente. Porque no está la paz de voz, esa aposta. Creo que viene con los trajes del XCOM antiguo. Y es una voz de estas que a lo mejor es del XCOM antiguo. Sin fuste ninguno. Y por antiguo me refiero al enemy unknown, no al antiguo antiguo. Pero me hace gracia la voz de esa porque es súper genérica. ¡Nombre! ¡Qué mierdas me habías puesto por aquí! ¿Kuri? No, ¿Kuri? ¿Kurisu? Foga. Tú fuiste el primero. Y dice... ¡Ah! Datos. Lo más anime pollezco posible. No puedes elegir. Fuiste el primero en morir. Pero vamos a ver qué sale. Por golimear. Pero no prometo nada. Además, seguro que la culpa fue tuya de haber muerto. Mía no va a ser. No recordaba que en el XCOM había un casco siónico. Fantástico. Pero vamos a poner caras de las raras. Cerraré los ojos. No es tan rara. Pero un poco rara sí es. Es el negro jamaicano japonés. Lo que sea. Lo importante es... Ponerle... Tontunas en el pelo que no estaba buscando. Es mentira. ¿Qué tenemos por aquí? Es el pelo de Leon S. Kennedy. Ya decía yo que me sonaba. Digo, se parece a Leon pero con cara en panocar. Porque la cara va aparte. Es que es el pelo suyo de verdad, se supone. ¿Qué importan aquí la gente? A lo mejor es del Resident Evil 4 en PC. ¿Había? ¿Qué importan la gente? A veces los modelos de las cosas. No sé cómo ponerte. Me gustaría algo raro. Ah, Dios. Pero es que estos son muy feos. Son demasiado. Y no le pegan absolutamente nada. Hay algunos pelos en el pack de pelos pa, tío. Que vienen todos juntos. Que son un poco feos de narices. Así. Y pintura facial. Breijar. Me ha gustado este Maori y no sé por qué. Así que ala. Te ha tocado. Eso eres. Aunque parece un poco pesimista. Parece un poco todo lo contrario a lo que me has pedido. Así que. Te aguantas. Uy. Vámonos. Ahora sí lo puedo girar porque antes no. Bueno, no importa. ¿Quieres algo en la cara? Espera. Pero ya se termina. Ya mucho hemos hecho contigo. Si seguramente vuelvas a morir. Nada más que por eso. Accesorios de la cara. Monóculo. Perfecto. Perfecto. Hazlo japonés por lo menos. Más dicho que jamaicano. Jamaicano no hay. Así que. Os toma. Pendiente. Por hablar. Cuanto más hables peor lo haré. O le cambio más cosas. No te quejes. Que tú estabas muerto. Muchas vidas estás teniendo. Así que cada vez que tenga que resucitar a alguien son chetos que podré usar yo luego. Me permito un cheto cada vez que tenga que resucitar a alguien. Norma nueva. Sobre la marcha. No. Pero vamos. La voz. La voz le he puesto la más sin sangre que había. Eso por pedir. Por exponeros exquisitos. Hola, buenas. ¿Hay algún hueco? Hay dos huecos. Pero rápido. Cuanto más tarde peor lo haré. Has tardado mucho. Al azar todo. Tenía dos huecos. La vez Robinson. Ah, y Jessica. Esta también es. Está sin tocar. Y Ana González está sin tocar. El resto están todos. Cogidos. Y puede que muertos. Espantallo. Date garbo. Pon cosas que poner. O si no, no le pongo nada. Y si no, mira el Discord que la gente está ahí como lo han pedido. Ponlo con máscara de araña. Con apodo espantaño. No hay apodos. Hay nombre y apellido. Y especifica las cosas. O te agrega una cosa como esto. Que lo sepas. No me has pedido una cena de trick. Mira, voy a modificar la tía esta y ya está. Ahí siquiera lo que has pedido. Ha pedido una máscara de araña. Ha dicho eso, ¿verdad? Máscara de araña. ¿Eso existe? ¿Dónde está? Ah, claro. En cascos. Es que no solo mira los cascos, pero suelen cubrir toda la cara. ¿Cómo lo pone exactamente? Hay demasiadas cosas. Es de los anarquistas. Entonces... Ah, mira, máscara de... ¿De verdad? No es mi grupo. Te voy a mandar a morir. No te ofendas. ¿Qué coño es esto, tío? O sea, las cosas de los anarquistas no las puedo nunca. Son todas una mierda. Pero es que es muy feo, raro, extraño. ¿Qué eres tú? Por eso tengo desactivado que me aparezcan por al azar las cosas de los anarquistas. Es que es muy raro. Eh, bueno, lo que sea. Arreglado. Luego te pondré el nombre. Luego te pondré el apodo que me ha pedido que me ponga el nombre en el apodo. Así que... Pero es que... ¿Qué es esto, macho? Y por cierto, eres todos a la mierda. ¡Vamos a empezar ahora sí! Me pedís cosas raras. Yo no quiero meterme en vuestros asuntos. No quiero juzgar a nadie. Pero es raro. Igualmente. Cada cual con su afición. Pero aún así. Que corra el aire. Eh, vale. Tenemos que ir para allá. Para Rusia. ¿Más ingenieros? Ah, es que... Pero esto es lo que tenía... Un momento. Tenía pendiente de la investigación de un ingeniero. Pero me acaba de salir al azar. ¿Otro ingeniero más? Su padre. Tengo puesto que deberían salir unos cuantos más ingenieros de lo normal, pero esto es una locura. O sea, las misiones como que al principio tienen... Hay como un límite, me parece, en el juego. Que no te pueden salir más de X misiones de ingenieros, pero me están saliendo todas al principio a la vez. Esto es raro y no debería ser así, pero ok. Será por ingenieros, oiga. Pero continuamos con los mods y ya explicaré los cambios según vayan ocurriendo y sí me acuerdo. Ah, y teníamos cadáveres para poder hacer armaduras por fin. Nuevo objetivo añadido. Y eso lo necesito. Es evidente que los oficiales de ADVENT han sido modificados para dar órdenes iónicamente a sus coordinados. La clave es el chip implantado. Uff. Uff. Mierda. Problema, que esto es de un mod. Si está en inglés, suele ser de un mod. Eso está claro. El problema es que son armaduras convencionales reforzadas. Lo que no sé yo es si son convencionales se refiere a armaduras de rango 1. O, lo que estaría más cheto, a armaduras que no sean la armadura war, ni la armadura de araña, ni nada de eso. Porque eso también se podría considerar convencional. Así que... Dice variantes convencionales. Así que supongo que quiere decir que las armaduras mejoradas, siempre que sean, entre comillas, estándar, cuenta tan bien. Así que esto está mucheto. Es uno de armadura extra. Y uno de armadura para todo el mundo, de repente, es como... Gente, ¿por qué no estáis en el bar recuperando la voluntad? Ojalá se metieran de forma automática. También podría ver qué personajes me gustaría, a lo mejor, que tuvieran enlace y a lo mejor meterlos en el alojamiento. Pero bueno, ya tiempo al tiempo. Nos vienen muchos ingenieros. Y eso es... Demasiado bueno, para ser verdad. Prácticamente. Hicemos ya la primera misión. Ah, mira, ahora puedo poner... En cuanto saca otra misión, que no tardará mucho en salir. Porque el principio del juego sigue siendo el principio del juego. O sea, es que sabemos lo que nos toca. Van a venir los templarios a decir... ¡Ey, tenemos una misión de los templarios! Y luego va a salir el vídeo de... ¡Ey, están atacando la zona de la existencia! ¡Ven a ayudar! Porque siempre, 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 siempre es igual el principio. Pero ya... Por lo menos no tuvimos que hacer la misión de reventar al... La cosa esa. Más ingenieros es más mejor. Además tiene el pelo lila por algún motivo. Y suministros tampoco me importaría. Pero antes, voy a ir a por el otro ingeniero. A empezar a escarbar para abajo. ¿Por qué no he empezado a escarbar para abajo yo ya? Que, como siempre, tenemos que rushear la bobina de energía. Eso se puede esperar. Mierda, ¿cómo te llamabas? Perdona. Polina. Hay que ir a por la bobina de energía, quiero decir. Incluso, al revés. Lo antes, antes, antes posible. Cuanto antes lo tengamos, antes tenemos más libertad para hacer el resto de cosas. Por ahora, como es dinero, no nos piden demasiado. No pasa nada. Y en 34 horas, en cuanto nos den la munición de Shotgun S. Yo no sé en qué se diferencia de lo normal, pero yo por si acaso creo las dos. Vamos para... Pongo a Sen también a picar. Porque creo que no nos queda nada pendiente de construir, ¿verdad? A ver, Sen. Un último repaso. ¿Tenemos todo lo que necesitamos? A lo mejor un botiquín extra tampoco nos sobraba. Pero es lo más caro del universo. Mientras tengamos todo de todo de esto... No tengo armaduras y esto no me lo puedo permitir. Sen. A picar piedra y mirar la foto. Con la boca abierta. Gente, ¿por qué no estáis en el bar? ¿Cómo se nota que no conocéis? Y la misión tenéis seis llamados. Debo pedirles que ayuden a mis seguidores. Pero es que no me apetece. Perdido. Sí, se le ponían la misión siempre. ¿Qué cojones? Se suponía que ya no podían aparecer soldados como recompensas de misión de estas aleatorias. Pero es que justo nos ha tocado la misión de rescatar al típico científico que está por ahí con los perdidos y tiene un par de aliados que rescatar también. Esos aliados parece que sí que pueden salir. Pero está puesto como para que no aparezcan soldados de estos al azar. Recompensas de misiones de soldados que pues a lo mejor me han salido ahí dos ingenieros para empezar súper bizarro. Pero mira, da la casualidad que esta es la excepción. En este tipo de misiones sí que te pueden dar soldados. Pero he puesto como para que haya que reclutar más si se muere la gente. Pero bueno. Dos tíos nuevos si los rescatamos. Uy, 83 datos. Y hay que ir a por estúpidos zombies. Así que adiós granadas. ¿Pero sabéis lo que es tacheto? Los cócteles del monotón no cuentan como granadas no alertan a la horda. Ahora quitan menos vida y perprenden un fuego. Debes saber que detectamos actividades de los perdidos en esta zona. Me parece muy interesante. Cuéntame más. El tonto de las pistolas a lo mejor podría hacer algo en esta misión y todo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Aún tenemos muchos reclutas que subir. Y son zombies. Pero no solamente son zombies. También hay enemigos normales. Es los perdidos, no es la horda. Necesitamos una parejita. ¿Quién tiene buenas posibilidades de subir? A ver, el templario no va a venir a esta misión precisamente. Voy a mandar una pareja de alto rango... Joder. Perdón. A supervisar a los nuevos. Y luego voy a intentar centrarme en empezar a dejar preparadas las relaciones de compatibilidad. Y esto va a ser entretenido de hacer. ¿Quién me gustaría que fuera subiendo? ¿Konig con el necromago? Sería una... Pero es que Konig está... Bastante... Está bastante demandado, macho. Todo el mundo quiere estar con él. Y los dos especialistas quieren ser amiguitos de eso. Vamos a hacer una cosa. ¿Konig no te vas a hacer de aliado con el templario? El templario... Hostia, es que me da diferencia entre el primero y el segundo. ¿Sabía que le de... ¿Dónde pijo estás? ¿Muerto de asco? ¿O no? ¿Dónde estás? ¿Me tomas el pelo? O sea, si tiene clase. ¡Ah, que está arriba! Estaba mirando para abajo. Lo ideal sería que Konig se... Que le pusiera con el templario. De amistad. Mierda. Pero también me gustaría... Subir a... Mierda. ¿Qué haría el zorro? Aquí hay alguna combinación buena. El granadero evidentemente a esta misión no va a venir. Como es evidente. Es que para... Samurái es peligroso traer esta misión. Porque los zombies reaccionan de forma distinta a como estamos acostumbrados. Se puede... O sea, cuando acuchillas a un zombie... Con la espada... Te cuenta como... Disparo a la cabeza. Y puedes continuar acuchillando. El problema es que si te acercas a un zombie a una casilla de distancia, te pega. Y eso es un cachondeo. Estoy pensando en traer a Xavier con... Vamos a hacer una cosa. Tú con Jessica... Un momento. ¿Quién es Jessica Johnson? Justo una que no está personalizada. ¿Te lo puedes creer? Porque era una buena compatibilidad y es una buena clase que traer para empezar a traer botiquines y eso. Me la estáis liando. No me están saliendo las cuentas. ¡Uh! Esta podría no ser mala combinación. Porque... Archie... Me gusta hacer a estos soldados de una forma distinta. Tú... Vamos a repetir una cosa que nos funcionó muchísimo muy bien en otro juego. No solamente eres feo, sino que además eres el tonto del escudo. Felicidades. Has sido ascendido a tonto del escudo. A mis rangers me gusta ponerle fusil de asalto. Placas cerámicas. Y... La escopeta se puede poner de objeto de utilidad. La escopeta recortada. Así que... Eres el tonto del escudo. Que nos funcionó tan bien cuando jugamos... Vamos... En... Al este. Al senonauts. Y como funcionó tan bien, digo... Vamos a repetirlo y vamos a poner un tonto del escudo. La parte buena es que puede que dispare dos veces. Lo malo es que no te vas a mover mucho. Así que... Lo bueno es que por ser tonto del escudo te vas a ganar el arma... Que tenemos ligeramente mejor al máximo. Así que célebralo. Luego... ¿El escudo cubre ataques a melee? Creo que no. Pero te da un guapo de armadura. Un necromago tampoco estaría mal. También se da bien con cónegos. Podéis pelear por él. Y mira, llevan los necromagos. Llegan la armadura de los... Tíos estos que se infiltran. Como se llamen. Que nunca me acordaría la palabra segadores. Y vamos a llevar al especialista. Y los demás nuevos. Cuatro y cuatro. Y ya os rejuntéis con que os salga de los huevos. A mí ya me da lo mismo. Macho la araña. Pues te voy a poner con la mosca. ¡Hala! Amigos para siempre. Espero que se lleven bien. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí ver... ¡Hala! Parece una postal. ¡Fantástico! A ver qué sale de esto. Tenemos el escudo. Tenemos las cosas. Guay. La escopeta también... A lo mejor podría recibir mejoras. Disparos fallidos. Es bueno para los tíos. Estos... Incluso mira telescópica. No tenemos francotiradores. ¿Qué tenemos por aquí? Mira. ¿Ves? Puedes ponerle bayonetas. A las escopetas. Que por qué no. Ya que no voy a llevar espada a este tío. Hínchate. También hay un mod para quitar las mejoras si no quieres. Usualmente hay que investigar no sé qué. Pero es que me parece una tontería de... No tiene sentido. Reacción inmediata más escopeta puede ser interesante. Y me gustaría mira láser. Pero no me han dado. Así que me guardo el hueco. Ahora quitaré las granadas y todo esto. Vamos. Vamos a hacerlo ya. No granada. Esta vez no. La cegadora también sería interesante ponérsela a alguien. Le puedo poner la... Granada incendiaria. Que esa no alerta a los zombies. Tú. Para empezar vida. Para terminar un botiguín. Y... Como puedes tener tipo de munición. Te puedo poner unas balas de alta calidad. Que curiosamente tú no puedes llevar. Ah. Debería poderlas llevar. Pero vamos a ignorar ese detalle. Algunas cosas no funcionan del todo bien. Algunas cosas están regular solo. Lo de los mods. Algunas clases no me las detectan en algunas cosas y... Bueno. No lo vi a tiempo y no lo soluciono a tiempo. Todo el mundo coger vuestras placas cerámicas y vuestro cóctel molotov. Y como sois nuevos no os voy a personalizar nada más. Y deja de mirarme con tu cara de mosca. Y ya está. Estamos todos listos. Parece que sí. Y no hay mejoras para los nuevos. Es mi sistema. El sistema es perfecto. No critiquéis el sistema. Vámonos para allá. Es fácil pero va a haber que explorar... Bastante mundo para recoger a toda esa gente. Y no me he fijado en qué clases eran. A lo mejor no son clases que me interesan muchísimo. Los colores los iré cambiando según la gente consiga enlaces entre ellos. Para distinguirlos les pongo el color del enlace. Y así veo quién es amiguito. Uno de nuestros contactos en la resistencia nos hace una solicitud de emergencia. Adden ha obligado a algunos de los suyos a esconderse entre los restos de una antigua ciudad que hay cerca. Y han perdido el contacto con el grupo. No conocemos su ubicación exacta. Pero la facción nos enviará a un emisario para ayudarnos en el rescate. Qué raro que no... ¿Por qué estaba en negro? Pero sí que podía haberle dado clic. Es una partida nueva. Si os fijáis no había icono. Así que puede ser sabe Dios el qué. Oh, qué cojones es esto. Esta partida no la había visto. Oh. ¿Qué coño haces aquí? No bajen la guardia ahí fuera, equipo. Algunos de los mapas... La mayoría de los mapas puede que no los haya visto. Usualmente en todos los pads de MOH que hacía no metía mapas porque pueden dar problemas. Esta vez he metido mapas a casco porro. Lo que pasa es que, macho, o sea, se ve todo el... Se ve dónde está todo el mundo que a lo mejor no deberíamos. La zona de evasión a mí me parece como que estuviera fuera del mapa, pero... Oh, Dios, hay un enemigo. Es un soldado normal. No pasa nada. Pero esto es súper mega abierto. Podría haber traído un ninja para estas cosas, pero bueno. Me están campeando a la salida, sí. Pues empecemos a mover la carne de cañón. A ver qué vemos. Por ahora nada. Sabemos dónde hay un grupo, ¿no? Quiere decir que no vaya a haber más. Pero no esperaba que un mapa que no es de OVNI te entubiera OVNI. Este mapa no lo había visto. Macho, esto puede ser una cobertura, pero no lo es. Joder, Konig, no me hagas esto. Puto misclick. Quería que fueras un cuadro más hacia la izquierda, pero no tiene importancia ahora todavía. Ah, pues le has cedido la cobertura al otro. ¿Y tú si has visto a alguien? Ah, no. Qué miedo, no me ha dejado cambiar la cámara. Todos ahí. A ver si vemos algo. Ay, Dios, claro que esta partida es de perdidos. Oh, mierda. Lo bueno es que es muy abierta. Si fuera muy cerrada, sería un porculo. Pero fijaros cuánta armadura te da el escudo. Más placas cerámicas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así que el escudo está bastante, bastante bien. Vamos a golpear, lo que pasa es que te quita movilidad. Así que la escopeta recortada que tiene como arma secundaria o como objeto esta vez. Paso una cosa. En cuanto rescate a... Como se llame, la científica... Nos vamos a descubrir. Y no me gusta no haber visto a nadie. ¿Sabemos dónde hay un grupo de... Está solito. Seis de vida. Los alienígenas caídos durante la primera invasión degeneraron a estos ciudadanos e hicieron que su salud física y mental decayeran rápido, aunque mantienen las funciones orgánicas primitivas. Acérquense a ellos con cuidado, comandante. Seguro que son peligrosos. Me gustaría que ese zombi se moviera a incordiar a esa gente. Ah, no, que ese me ha liado. Perdón, al enemigo que está... Uf, es grandecillo el mapa. Debemos confirmarión visual del VIP. Recuerden, llevar a ese VIP al punto de extracción es la máxima prioridad. No dejen que le pasen nada. Tenemos dos opciones. Coger al VIP y alertar a la horda. E ir luchando en un terreno abierto sin una mierda de coberturas. Que no me emociona la idea. Pero debería haber pocos alienígenas y bastantes zombis. Los zombis no son muy peligrosos, pero me voy a acercar a ese zombi. Porque además cuando se muera lo puedo revivir. Ni cobertura, hay nada, todavía no nos han visto. Siete de vida tienes. Eso es bueno, seguro que no mueres. Conex le podría matar muy fuerte, pero entonces se va a liar parda. Acércate igualmente. Hay gente dentro. ¿Qué coño es? Ah, que son zombis. Qué susto. Había mostrado la cosa verde esa que se mueve. Y digo, ese enemigo no lo conozco. Vale. Tenemos zombis. Oh, hay un boomer. Sabía que tenía que haber un boomer. Los boomers explotan. Y por lo tanto alertan a la horda. No en este turno. No pienso empezar en este turno. Tú acércate que hay que revivir gente. Y tú vas a ir arriba. No hace falta realmente cobertura. Ah, los que se teca con escudo cuentan como cobertura parcial también. Lo que me preocupa no son esos zombis. Lo que me preocupa va a ser que van a haber alertado a la horda. Y que además aquí hay enemigos normales que al haber la explosión se van a acercar también. Así que hay que interceptar si podemos. Pero voy a atacar ya, total. Es tontería esperarse. Bueno, pues vamos a empezar a lo grande. Con el que explota. ¿Por qué no? Buen tra... Buena animación. La madre que te echó. Acércate a la escopeta, acércate. Aprovechemos todos los disparos que tengamos. Bueno, 82%. Esto ya lo he vivido yo. Pero no te lo mereces con esa cara. Las cosas como son. Vale. Esto para qué nos vamos a andar con tonterías. A ver si sale crítico. Uf, solo 15%. Esperaba más. Ha colado. Ahora, tenemos aquí a un nuevo aliado. Uh, es francotirador. Interesante. Pero lo que no me gusta es lo que puede ver. Eso puede ver. Otro boomer de los huevos. Hay que alertar a la horda. Es inevitable. Este grupo de enemigos ya no está aquí. Iba a correr y disparar. Pero no voy a gastarlo antes de descubrir ese grupo de enemigos. ¡Pum! Otra vez. A buenas horas. ¡Casi tienen a los perdidos encima! Tengo que recargar un día de estos. ¡Ajá! Esta va a ser la clave. Revivir a la gente. ¡Ni mierda! Veo más gente de la que me gustaría. Esperaba no ver a nadie porque están los perdidos aquí repartidos. Nah, ya era mucho. ¿Cuántos puede revivir el necromago? Uno cada cinco turnos o algo así. Es mucho cooldown porque está muy cheto. Es un objetivo móvil. Que no te importa que mueran los zombies. Además pegan cuerpo a cuerpo. Por lo tanto les hace la contra. A los... A los alienígenas estos. A los sectoides. Bueno, va a ir a rescatar a la gente, ¿no? Pues vamos. A buen recuerdo de ese coño. ¿Hay un cadáver de mutón en el escenario como decoración? Están demasiado lejos como para que me sirvan a ponerme en guardia aquí. ¡Tú! Hay que acercarse para allá, pero el camino más directo... ¡Oh, mierda! El camino más directo no nos vale. Creo que no tengo forma humana de subir a por ese tío. No sé cómo se las ha apañado para llegar hasta aquí, pero... Creo que no lo puedo rescatar. Está en el tejado. Vamos a tener que pasar de él. No tengo nadie con movilidad para llegar hasta ahí arriba. Ahora, no sé lo que esconden estas salas. Parece que a simple vista nada. Confiemos. No sé cómo podía ver a través de esa puerta, pero... Ha funcionado. Tengo una granada para que baje. No me hace tanta falta ese tío. No tengo granadas. No puedo destruir el suelo. Y ahora es cuando tienen que aparecer zombies y... Los enemigos, de verdad. Deberían acercarse a las explosiones. ¡Oh! Pero van a tener que luchar contra eso. Porque los enemigos estaban por ahí. ¡Ah! ¡Hola! Joder, otro boomer. ¡No! Puto boomer. Lo bueno es que no pueden aparecer boomer... En las refuerzos de los zombies. En las hordas. Y le acierta. Tú sabrás. Pero no me lo termino de creer. A ver, te están faltando al respeto. ¡Uh! Es garantizado. Pero podía disparar dos veces con esta clase, mierda. A ver. Ah, menos mal que cuenta como disparo... Cuenta como acción sin coste, pero cuenta como acción sin coste de mentira. ¿Por qué no me dejáis disparar? Es que no veo a nadie en mi objetivo. Vale, sí cuenta como acción sin coste. Vale, sí cuenta como acción sin coste. Lo han tenido en cuenta. Guay. Estoy más cerca de los zombies de lo que pensaba. Vas a agachar la cabeza. Zombie llama la atención. Y no sé si puedes rescatar al tío este, pero inténtalo. Oh, sí que puedes. Dios, tienes dos granadas. Mala idea. Uy, vienes con visión de equipo y todo. Qué apañado. ¡Francotirador! ¡Buen francotirador! No he visto a los enemigos, así que siempre que me mueva hasta esta distancia estoy a salvo. Pudiéramos correr y disparar. No estamos a distancia de ver nada. Dispara quien puedas. Joder, qué día tenemos hoy también. Tú estás súper lejos. ¿Cuánto corres tú? ¿12? ¿Quién lo diría? Parece que corren menos. Sé que hay un boomer aquí. Lo sé porque lo he visto. Así que más horda. Desde aquí no le flanqueo, ¿eh? No. Oh, otra vez. Con la mente. Le mira con mala cara. El sonido trae más a los perdidos. Guay. Acercaos a los aliados, señores. ¿Por qué puedo curar? ¿Quién está herido? Joder. Luego me hacéis una cuenta de cuántos 70 o más he fallado, porque no me salen las cuentas. ¿Cuánto porcentaje de 70% he fallado? Porque no va a ser 30% de las veces. Va a ser más. No vemos un pijo, señora. Mientras no aparezcan los alienígenas normales. Que tienen que enseñaros a los nuevos a disparar. ¿Te lo puedes creer? No me lo puedo creer. ¿Uno que ha disparado bien? Podemos acercarnos bastante, además. No van a estar a la distancia los zombies de llegar hacia mí. Ahora, los aliens tienen que llegar. Muy en breves. ¿Y cómo subo a por ese tío, macho? El tonto al tejado. Y ahí está el sectoide. Y dos soldados. Son poca gente. No me importa. Eso, acercaos al zombie. Mira qué pasa cuando te acercas al zombie. Pum, por tonto. Has tenido suerte esta vez. ¡Ey! No vale. Menos mal que ese es el nuevo y no lo tengo cariño. Pero me la podía haber liado. Esta misión puede ser de las perfectas. Si nos apañamos bien. Ahora. Por acercarte. Hay que pegarle a ese sectoide. Y sea una forma de hacerlo. ¿Te gusta el cuerpo a cuerpo? Puñetazo de zombie. Y si puedo no pasar por al lado de este zombie, mejor. Pues si pasas al lado, te pegan. Dios, qué colleja. Ahora que haría el zorro. ¿Dónde tenemos un buen ángulo para repartir amor? Mierda, no le flanqueo. Aquí le flanquearía. Y aquí también, pero entonces no a ese. Es arriesgado. Es arriesgado de cojones, además. Tengo tres balas. Una. Dos. Y a por el sectoide. Ah, mierda. Quería que ese sectoide muriera. Cueste lo que cueste. Coño, qué hace ese perdido ahí arriba. Qué hijoputa. Me va a flanquear. O sea, me va a pillar en cuanto le dé la espalda. Pero... Me arriesgo un 74%. Hay que empezar a quitar zombies. Menos mal. Pensaba que había fallado. Gracias a Dios, tiene la mejora de cuando falla, quita dos. Santa madre. Vale, ahora sí. Ahora, un 61. No sé lo que decirte, ¿sabes? Pero tengo un plan. Alguna vez cuando haces cierras acciones, los aliados puede que suban estadísticas. No tenemos a nadie con cóctel molotov a distancia de tirar granada, ¿eh? Por no alertar más a la horda. Pero es que la horda me da un poco más igual. Y este tío venía con granadas. Podríamos pegarle a estos dos. Ahora, la horda va a venir. Me voy a quedar en guardia, por si acaso. Porque tenemos al zombie este que va a aparecer por la esquina. Niebla roja. No están quemándose, desafortunadamente. Pero tengo gente sin cobertura. Lo cual no es nunca ideal. Y si les quito al zombie, voy a ser yo el único objetivo. Al que disparar. Este de arriba lo más probable es que se mueva como un estúpido y el zombie le pegue. Cuento con ello. Ay, Dios, tú eres el VIP. Tú no tienes que morir. No, no te acerques aquí que hay un zombie, mierda. No estamos avanzando, pero... Ponte en cobertura completa. Hay que intentar hacer algo. Estamos sin cobertura, pues otro más. Ya lo mismo da. El soldado de escudo cuenta como media cobertura. Si te pones detrás suyo, sí. Menos mal. El otro no me preocupaba tanto. Ay, Dios, ¿qué haces tú aquí tan lejos? Acércate un poco, por favor. A lo mejor podría ver al zombie de aquí dentro, pero puede que haya más de uno. Me muevo a la posición. Esa puerta, no. Ábreme la otra. A ver ese zombie. Ese se ha puesto a arder el solo. Vale, fantástico. Ese tío está muerto. Y sigue acercándose al zombie porque es muy ronto. El problema es que ahora vienen más. A ver... Eso me pasa por tirar granadas. Tú no toques... ¡Yujú! Buen trabajo. Vale, el de Adven fuera, pero me faltan todos los zombies. Y los porcentajes no son super guays. Uh, mierda. Lo que pasa es que el zombie se puede explotar a sí mismo, pero creo que cuenta como explosión. Aparecen un huevo zombies. Me voy a acercar, pero no me importa que me peguen a este zombie, que además tiene 8 de vida. Es un buen tanque. Sois la hostia macho. 85% fallado. ¡Ea! Haced lo que podáis. Si veo que nadie puede subir al tejado, voy a pasar del tío del tejado. Podría intentar la estrategia de la granada, pero no merece la pena. Ni de coña. Ya que el francoteador tiene una granada. Pero... Es un técnico. Estos traen más problemas que los que solucionan. Usamos nuestra macheta. Que además dispara dos veces a este tío. Si falla una vez aún puede reintentarlo. Salvo que tenga que recargar. Claro que va a ser el caso. Uh, no lo ha matado. Ha fallado, pero se ha muerto. Así que creo que vale. Buen trabajo. Joder, tío. De verdad. Tienes una suerte fallando los de dos. Los que solucionan dos de vida. Has fallado tres disparos de 74%. Que te crees que no lo he visto. Pero sí lo he visto, sí. Utilizar el poder de la amistad. Y ha ascendido, bien. Puede que haya incluso gente que ascienda dos veces de una en este... Me estoy acercando a la cosa de no acercarse. Nunca estoy a distancia de Molotov. No sé cómo me las apaño. Buen trabajo. No sé por qué me meto en cobertura. Si no me hace falta cobertura ahora. Son zombies. Unas escaleras o algo podían inventar los aliens, ¿eh? Para subir a los sitios. ¿Sabes lo que he hecho un poco de menos? Las naves alienígenas grandes del X-Menemy Unknown. Eran interesantes. Matar a alguien, yo qué sé. Por cambiar la estrategia. Me voy a poner a mi última munición. ¡Ven en curso! Oh. Al final te moví pero no disparé contigo. Están suficientemente lejos, acércate. De un movimiento no nos pillan estos. Los zombies en la misión te sale bien y es muy abierta como esta. Es una buena misión para farmear. Pero como sale una misión un poco cerrada. ¡Puaj! Me sale una misión que murieron dos. Ah, también tienen golpe cuerpo a cuerpo los tíos estos. Y además es un golpe bastante fuerte. Es un golpe ligeramente siónico al máximo. Esta gente está deseando arder. Y yo podría cumplir sus deseos. Son vulnerables al fuego además. Creo que han muerto todos. Las granadas estas están chetísimas aquí. ¿Quieres pegarle a alguien, zombie? Dios, no quiere. No puedo utilizar el arma, así que a moverse. Ah, sí, tú. Son dos zombies solamente lo que quedan. Tengamos confianza. Ha vuelto a fallar otro 75%. Yo quiero que conste en acta. Para que se sepa. Archie. Me la estás liando. Si no te llego a poner los disparos fallidos. Quitan daño también un poquito. No hubieras hecho nada en toda esta partida. Pero nada. Vámonos mucho. Este tío es irrescatable. Así que a tomar por saco. Ruseando. Y no alertéis más a la horda si podéis. Y el zombie se viene con nosotros. Es parte integral del equipo. Ni recarguéis. No hace falta. Y no piséis el fuego que a veces lo hago. Vamos, vamos. El zombie, el primero, es el miembro más importante del equipo. Debe volver con nosotros. ¡Ah! Tío nuevo no quiere ser rescatado. El otro tampoco. Todo es a un poquito de llegar. Nadie quiere llegar del todo. Salvo el zombie. El zombie si quiere pirarse. Vámonos en dos tandas. Allí voy. ¡Hala, Kónig! ¿Qué haces aquí tan lejos? Porque tiene la granada. ¿Estás seguro que aquí no te quemas? Tú sabrás. Pues no, no se quema. Vámonos, zombie. Mira el zombie cómo se va. ¡Wiii! Sin agarrarse la cuerda. Alienig. Un momento. ¿Quedan enemigos normales? Pues voy a pasar de ellos. No me han dicho que los mate. ¿Sirve de algo evocador al zombie? No. Pero es nuestro super amigo. Tiene que irse con nosotros. Por no pegarle no han pegado ni al zombie, macho. Es la partida perfecta. Creo que ha faltado gente por matar, pero tampoco me pasa nada por no matarlos. Recibido. Firebrand tiene al beat. Todos los agentes de XCOM están a salvo. Firebrand regresa a la base. Y cuando hacen la misión perfecta, este es un mod que sí que utilizo alguna vez. Cerca un camión de resistencia estaba deshabilitado, estaba abandonado. Debido a un ataque anterior de Adven. Aquí hay un camión. Aquí no hay nada más que enfermedades. Nuestros soldados rápidamente reparan el vehículo. En apreciación. O sea, como agradecimiento, el soldado nos da un núcleo de elerio. Y tres puntos de habilidad. Que por qué no. Un conductor aquí. Fíjate, sí. Nos hemos dejado un grupo sin matar. Pero misión impecable. Si haces misión impecable, te pueden dar alguna cosilla. Y suelen salir frases. Así, a lo mejor algunas un poco de coña. La primera que me salió probando el modeste era de las hamburguesas de Adven. Con el Taigan. Porque no podía ser de otra manera. Y quién lo ha hecho mejor. Estúpido. Y atractivo. Sean Connery. Y hay nuevas fotos. Y en esta foto. Está discutiendo con Adven de. Sus cosas. Hay nuevas poses. Y algunas son muy ridículas. Esta es de las menos ridículas. Está discutiendo el precio de las hamburguesas. Como por ejemplo. Porque aquí pueden salir algunas de las poses en las fotos generadas automáticamente del final. Uno está ahí en el ataúd. Porque, ¿por qué no? Y el de al lado saludando. Magnífico. Uy, había gente que había subido de nivel. Incluso puede que veteranos. O sea, de los de la primera misión. No, solo nuevos. Pero a ver qué clase consiguen. Koenig y Bustamante. Quieren ser amiguitos. Y tenemos un nuevo científico que es mejor por los tiempos reducidos. Y francotirador. Y... Trastorno asesivo compulsivo. Posibilidad de recargar el arma después del primer movimiento. Tú no te vas a mover mucho. Eres un francotirador. Qué folla. Menos mal. Solamente tenemos una relación de amistad posible. No. Hay varias relaciones de amistad. Pelearos. Pelearos. Son todos contigo. Que combina bien con un asalto. Necromago combina con todo. Seamos perfectamente honestos. Especialista también combina con todo. Y ranger... ¿Con quién tiene buena relación también por ahí? Es que macho. Son nueves todos. Tienes un 4 con 8 que es muy triste. Pues ya está. Creo que este es el que peor lo tiene para relacionarse con otra gente. Así que... La que me había recomendado el juego al fin y al cabo. Foto. No me gusta esta foto. Otra foto. Fantástica foto. Uno en el suelo. En postura... En postura fetal llorando. Y el otro siendo secuestrado por la asesina. Magnífico. El ángulo para sacarlo es un poco complicado. Pero así tal vez... Creo que necesitamos más alienígenas muertos para el efecto que buscamos. ¿El qué? ¿El que uno esté llorando y el otro vaya a ser secuestrado por la asesina? Yo creo que... Cuando veamos a la asesina tendrá más sentido. Pero le gusta mucho ser el primer alienígena por el KK. El elegido, digo. ¡Hala! Tenemos equipo. Y tenemos foto. Y muchas cosas. Así que a liarla. Oye, no hemos investigado nada que construir nuevo todavía. Es que el orden tan raro que nos han salido las investigaciones... No poder hacer las armaduras todavía. Aumento de ingresos es interesante. Pero más ingeniero que es lo que estaba haciendo también. Loge. Pero me gustaría... Porque siempre tardo muchísimo en llegar a la segunda zona para hacer esta misión. Me gustaría esta vez, en contra de la norma, hacerla rápido. Hay que investigar la radio. Y parece que hay que investigar el... no sé qué. Antes. Pero más ingenieros es más mejor. Y hay gente que no ha subido de nivel a la gente. ¡Ups! Perdón. Tienes muchos datos. Lo sé, porque también tengo más datos de inicio. Pero se gastan. Sato porque el mercado negro tiene nuevas cositas también. Siempre que me salgan. Error de Dios. Muchos necromagos me están dando. Pero solo he creado realmente uno. Así que un segundo necromago no estaría mal. Queremos darle a este tío poderes trascendentales. Yo no estoy tan seguro. 10 de piratear. Spec Ops técnicamente también puede utilizarse para piratear, pero... ¡Uh! Tiene decente movilidad. No es la mejor, pero es decente. Bastante decente. Podría ser un Spec Ops, pero este tío yo no lo veo infiltrándose en ningún lado tampoco. Eh... lo dejo pendiente. La araña. 5 de salud. Podría ser una clase medio tanque. ¿Guner? Podría ser Guner. Decente puntería. Guner. ¡Hala! A liarla. Infantería está bien, pero... Guner también tienen sus cositas. A ver, MacGyber. 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 Movilidad 12. No es de las mejores. Lo voy a hacer nada más que porque se parece a MacGyber. A infiltrarse por ahí. Entonces este ya no lo voy a hacer Spec Ops. No necesito tantos Spec Ops. ¿Y la araña? Ah. Esperaba un poco más de variedad. Mucha salud. Decente movilidad. No es la mejor de las punterías. 5 de pirateo. Puede ser especialista, sí, pero... Ojalá hubiera tenido más médicos. Aunque no sé si lo acercaba yo a este tío a las drogas. Con lo cual nos deja... A este, que honestamente ya no me acuerdo de quién era el personaje... Como otro necromago. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y luego supongo que le cambiaran el traje una vez que... Lleguemos a la pantalla de equipamiento. Porque los necromagos utilizan otra armadura. Al bar para celebrarlo, Koenig. Al resto que le den. Vale, tenemos ingenio nuevo. ¿Hay hoyos que cavar? No. ¿Hay cosas que construir? Tampoco. Vaya por Dios. Iba a decirlo. Lo pongo en la energía del Avenger. Pero esto optaría. Ya. Te voy a sustituir a Lily Sen. Sen, aunque no tenga nada que hacer, la dejo aquí metida. Y ahí de verdad no hay nada que hacer. No me importaría hacer unas... Balas más. Y mientras, como estamos perdiendo tiempo... Construye granadas. Y balas de escopeta. Que aún no las hemos utilizado. A ver. ¿Cuánto tiempo caducan las cosas? Ocho días... Y diez días. Me va a salir una misión. Voy a empezar cogiendo los suministros. Pero como me va a salir la misión, después de la misión cambio. Para ver si se me refresca el contador y no desaparece. Y si no, a lo mejor voy a pasar de estos suministros. Pero esto expira en diez días, ¿verdad? Entonces, ¿qué le den? Primero esto. Nueve días pone ahora, pero me da tiempo. Esto es más urgente. Aumento de ingresos. Es que los ingresos de ahora son pan para hoy y hambre para mañana. Aumento de ingresos es muy bueno. Pero tenía que salir esto, porque tenía que salir. Y aquí es donde me van a joder los tiempos. ¿Queréis ver cuál es nuestro primer elegido? ¡Vamos! A ver, a ver... ¿De qué demonios vas vestido? Sabía que había cometido un error. La reina del baile, oye. Esto te pasa por darle libertades a la gente. Demasiada libertad. Confunden la libertad con el libertinaje. De todas formas, no sé a quién voy a llevar. Vamos a hacer una limpieza general. Y a ver quién tiene que venir. Quién no está cansado, nada. Todas esas cosas. Y va a haber un elegido. Así que creo que no voy a llevar novatos, probablemente, a esta misión. Tú estás recuperando la voluntad, pero no me he fijado. No te voy a llevar, entonces. ¡Uh! El templario sí que puede venir. Sobre todo porque el elegido le va a tener manía por huevos. Y por lo tanto, Xavier se viene contigo. Porque seréis posibles compañeros de vínculo fijo. Aquí estáis, uno al lado del otro con el pelo del león. Ese Kennedy, este macho, le queda desestraño. Un ninja no nos vendría mal. Ya que aquí no empezamos... Ocultos. El único problema son estas 36 horas. Pero me parece que está recuperando voluntad de este tipo. O no está cansado. Así que puede venir. Y con Jonathan... Es que el Spec Ops... Si no vi más Spec Ops, no es una buena combinación. El rol hacen el mismo. Pero puede venir Gonzalo... Con... ¿Quién era su posible compañero? Con Archie. Los elegidos de relación Focus a esa clase no. Pero el primer elegido siempre recibe más daño del primer héroe que te dan. Siempre. Por obligación. Que yo sepa. Siempre tienen un rival. Y a lo mejor podría ir a algún... Algún nuevo. O sea, algún recluta. Pero me parece que estos reclutas... Vais a estar un poco a la espera de si muere alguien. Ya tenemos más o menos un par de equipos... Hechos para que se vayan alternando. Uh... ¿Samurai se puede pelear por el amor de Sabi? No. No me gusta mucho la clase de pistolero. Pero para que no tenga... Relación con otro... Con el otro curandero voy a traer a este. ¿Y tenemos el Pharma? ¿Tenemos farmacéutico? ¿O estaba herido? Oh... Catorce días. ¡Mierda! Jack Sparrow me has fallado. Necromago siempre sería bueno. Pero es que... No sé yo. No sé yo si de verdad quiero llevar a esto por ahí. Luther. Luther... Ah... ¿Está? ¿En la partida? Sí. Vale. Lo que pasa es que lo quería juntar con otro. Si al final luego voy a improvisar. O sea... ¿Estás herido? Ah... Mr. Kimón estás por ahí. Estás herido. Estás herido, eh. Un garnadero sería una idea. Pero el necromago es muy importante aunque vaya vestido así. ¿Franco no tenemos? Sí, tenemos uno que nos anda en esta misión. Anterior. Voy a traer a Mr. Kimón. Sí, lo prefiero a la araña. Mierda. La araña tiene uno más de puntería, pero corre uno menos. Kimón. Infiltración. No cojas eso con una sola mano, que parece que no pesará nada. Vamos a poner cositas. Esto pone que se puede mejorar, pero es mentira. Ahora sí que podemos llevar granadas, lo cual es bueno. Pero más importante, podemos llevar muchas cosas. Antes que nada, médicos. ¿Tienes botiquín? Sí. El tonto de las pistolas tiene sus pistolas. Vale. Voy a ver cómo le queda la ametralladora ligera, que es la del XCOM anterior. Le queda mejor, le pega más. Ah, un momento. Antes de nada. Hay que seguir un cierto orden. Ah, no llevo al enlace para cambiarle los colores. A los dos enlazaos. Luego se los cambiaré. Macho, ¿de qué vas? De verdad. Creo que... Fuego. O granada de humo. No me gustaría que murieras tú. Tú vas a estar demasiado atrás, a lo mejor, para hacer otra cosa. Granada de humo. Cegadora. Pero la cegadora necesita alguien que vaya un poco más adelante. A ver, tú muchas granadas me parece bien. Munición no te voy a poner, es tontería. De verdad. A ver, tú. Placas cerámicas y... ¿Quieres hacer cosas de Solid Snake? Cegadora. arreando. No tengo vestimentas, aún no he hecho la investigación, así que no las puedo poner a la gente. Y de todas formas son carillas, no voy a poder crear muchas porque piden cadáveres, creo. Los mismos cadáveres de soldados que te piden para las armaduras normales y luego me acaban faltando por la experiencia. Bien, tú tienes cara, mirale la cara, de querer muchas mejoras en tu arma, así que mira, bayoneta potenciada para aserrar a la gente, un repetidor podría ser interesante, cargador ampliado también, pero un lanzagranadas incorporado es un lanzagranadas incorporado. Y luego silenciador, ¿no pierde un poco el sentido tener silenciador y lanzagranadas a la vez? Aquí el repetidor no hace lo que dice, hace de silenciador, para poder hacer emboscadas. Sí, ¿por qué no? Es la locura máxima. El arma pesa muchísimo más adelante que atrás, está ahora mismo el peso compensadísimo fatal, pero bueno. Ahora, sinobis. Con los sinobis tengo un problema, se benefician de llevar su fusil porque corren más. El problema es que quitas menos vida. La alternativa es hacer el loco y ponerles dos ninjato. Una en cada mano. El problema de dos ninjato es que tienes que hacer, si le pones un ninjato y otra espada, cuando intentas hacer golpes ocultos, no es un golpe oculto nunca. Porque siempre falla la segunda espada en ocultarse. Pero cuando utilizas dos ninjatos, tienes que tirar dos dados para ver si sigues oculto o no sigues oculto. Así que lo más probable es que no siga oculto. Pero por ahora el daño de dos espadas es mejor que una. Pero como no voy a seguir oculto, a lo mejor ninjato y en la otra mano una espada tradicional o algo, no pegan ni con cola. ¿Quieres un hacha? La wakizashi me serviría, pero no. Prefiero katana. Ninjato katana. Una mucho más grande que la otra. Lo más cachondo es que la katana grande que se manejaría más... peor está en la mano izquierda. Vamos a suponer que es zurdo. Así que ala, ya está. Pero es que la katana quita ligeramente más al máximo. Pero entonces ¿pa' qué voy a coger la ninjato si no voy a poder atacar oculto? Bueno, da igual. Creo que el primer golpe sí que cuenta. Es que hoy día a dos manos está hecho más para los samuráis que no para los ninjas, pero bueno. Así vamos a un cierto orden. Que me gusta poner el primer árbol de la armadura. Manías mías. Y te voy a poner el Fulton por si hay que rescatar a alguien. Los médicos también lo pueden utilizar bien. El Fulton. Ah, le podría haber puesto el Fulton a solido de Snake. Maldita sea, le pega también. Espera. Ponte esto por ahora. Ala. Y tú o la cegadora. Arreglado. Ah, tú. ¿Por qué no tienes granadas? Tú se te ve con cara de tirar granadas, ¿no? Pues toma granadas extra para tu lanzagranadas. Para eso están las cosas estas. Puedes disparar el lanzagranadas incorporado y luego recargar. Bien, 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 bien. Este está equipado que viene de la otra misión. Tu arma podría tener alguna mejora más. Como, por ejemplo, las bayonetas estas... Habiendo bayonetas mejoradas, lo más probable es que las venda. Tengo un francoteador. La mira telescópica se la guardo a él. La culata, aunque nos haya funcionado, la voy a cambiar por cargador ampliado que este tío puede disparar más veces. Te pongo a ti la culata avanzada, te pongo el repetidor y nada más porque no vas a estar a la estancia de escopeta nunca jamás en la vida. Y la mira telescópica la estoy guardando para el francotirador. ¡Ah! Las pistolas se pueden mejorar y se ve lo que la mejoras. Mira telescópica para la pistolita. Una culata para la pistola. Toma por culo. Disparos fallidos hacen uno de daño. Que dispara dos veces, una con cada pistola. Y parece que no, pero tienen ventajas buenas a los pistoleros luego. Es una culata, sí. Bueno, es una mejora. Por lo menos se ve gráficamente que normalmente no se ve gráficamente. Han diseñado mejoras para las pistolas, los modders. No puedo ponerle munición a ese mamarracho. Así que no puedo poner nada más. ¿Cuál se ha elegido? ¡Uy! Ya lo veremos. Poca puntería, ¿no? Pero eso es culpa vuestra, ¿no mía? Me habéis salido todos cegatos. Pero creo que he tenido mala suerte con la puntería en general de la gente. En esta partida es tantos bizcochos. Cada vez que vea 70 y pico desconfían. Ya no, pero el porcentaje 70 y pico es ya viendo la puntería que tiene la gente. Mapa nuevo. Puede ser un problema. Y proteger a tantos civiles como podamos. Eliminen a los enemigos del lugar. Lamentarán haber atacado a la resistencia. Oh, oh. Esto... Un enemigo está liderando un ataque contra un campamento de la resistencia en esta zona. Los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos. Pero tenemos que ayudar a proteger a los civiles que se encuentran atrapados cerca de allí. Hay un grupo de soldados de la resistencia atrincherados no muy lejos de su posición. Puede serme útil. Vaya y ayúdelos a defenderse de las fuerzas atacantes alienígenas. Este mapa es un mapa del TLC. Del Tactical Legacy Pack. O sea, del TLP. ¿Cómo se quiere decir? Que es el puente. Que es la presa. Que es la presa del XCOM Enemy Unknown. O Enemy Within. No sé en cuál lo metieron exactamente. Que era un mapa súper famoso que salía muchísimas puñeteras veces. Y era un porculo. Que en otro tipo de mapa me podría venir mal porque los grupos de enemigos van a estar muy cerca unos de otros. Pero en este tipo de mapa de ayudar a la resistencia a lo mejor me viene bien. Aquí hay un sitio para francotirador que no te lo puedes tú de creer. Pero van a estar los enemigos súper... El problema es que van a estar súper cerca de los aliados también. Se va a liar parda. Porque con niebla amarilla cuando la resistencia ataque a los civiles o sea, a Advent los va a activar. Esta partida va a ser un caos. Lo bueno es que es muy pasillera. Puede que me venga bien. A ver, gente que se infiltra. En este caso, solamente tú. ¿Verdad? Mira qué hay por delante. Pero aquí tiene que haber enemigos tal que ya. No vemos a nadie. Así que la resistencia creo que serán los que disparen primero. También podría haber gente por aquí abajo. Pero solamente tengo uno que se infiltra. Intentaré bajar con él. Ahí abajo es lo que más desconfianza me genera. Pero seguir al ninja. Ah, y la resistencia ahora utiliza armas todas del DLC de la resistencia. O sea, del DLC del Tactical Legacy Pack. Estos son fusiles de estos del viejo mundo. Que el detalle me mola. Con uno de los mods. Bueno, a ver qué están por ahí abajo. Ah, no. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No, el brujo. Este es un cansino. El brujo es muy pesado. Más pesado que difícil. Ah, tiene absorbe almas. Brutal. Los ataques disminuyen la voluntad de todo soldado que esté a la vista. No me importa demasiado. ¿Absorbe almas? Sí. Gana salud cuando los enemigos están cerca y reciben daño. ¿Vulnerable? Hostia puta. ¿Vulnerable a ataques siónicos y adversario templarios? Este tío es tonto y en su casa no lo saben. Es como una vez que me salió este mismo tío con vulnerabilidad cuerpo a cuerpo y vulnerabilidad de ataques siónicos. Que es precisamente lo que hacen los templarios. No, sí. No. Era vulnerabilidad a templarios y a cuerpo a cuerpo o algo así. Que es básicamente doble vulnerabilidad al mismo tío. El templario le quita una salvajada ahora mismo a este hombre. Porque el ataque es siónico el ataque cuerpo a cuerpo que hacen es siónico técnicamente y es templario. Y si tengo al tipo este al si tengo a este al necromago también es ataque siónico. Así que he hecho bien al tratar el templario pero sabía ya que le iba a afectar. Pero no me gusta el brujo. No. Mis inocentes. Tienen unidades en la zona que no hacen caso de nuestras fuerzas solo para poder... Lo malo del brujo que no me gusta que sea el primer porque tiene mucha vida el capullo ese. Y que te saca zombies. Lo veo todo. Lo que menos me gusta es que te saca zombies y eso es lo más pesado. Porque dicen ¡Ah! ¡Zombie explosivo! Tienes que alejarte. O la resistencia le puede disparar al zombie explosivo y que te explote al lado tuyo. Por lo tanto te jode vivo. Controlada mentalmente... Ah, Dios. Este controlada mentalmente también. Es el que menos me gusta. Los otros ozos los tengo controlados. Este... No es que sea difícil es que es pesado. Eh... Hola. Me he traído la granada cegadora por suerte. Gracias a Dios. Oye, no. ¿Qué disparo ha sido ese? Tenemos que correr. Hay que acuchear a uno de esos sectoides rápido. Uf. No sé si me va a gustar esta misión tanto como pensaba. Es demasiado pasillera. ¿No deberíais poder disparar tantas veces? Exijo un recuento de votos. Creo que están activos aunque no lo parezca. Ya que había aliados nuestros cerca. Bien. envuelto abajo. Se han cargado tres ya, macho. Y esta tiene niebla roja. Bien. Dos sectoides uno al lado del otro. Mucho sectoide, ¿no? Vamos, resistencia. Lo bueno es que la resistencia tiene como niveles y puede que haya algunos con más nivel con mejores armas. Uf. Ese lanzal aturdidor está usando lochetos de acercarse ahí a pegaros directamente. espero que no haya nadie por el camino de abajo porque es un desvío inútil si va si no hay nadie. explota el coche. explota el coche tienen cegadoras también ahora pero no tiréis solo cegadoras también pegarle que si no no se mueren. ¿qué haría el zorro? Menudo desvío. A ver... ¿dónde están? Posición confirmada. ¿No los ves aún? Ahí están. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver... ¿cómo nos acercamos aquí? Y aquí tenemos un lanzal aturdidor. Pain. No me gusta el puente. No he pensado que fueron los mapas que meterían. Vale. Aquí no se activan. Y para eso hay que llevar a alguien explorando, que sí que esté oculto. Esta zona, si tuviéramos un francoteador, sería cojonuda. No te lo puedes ni imaginar. Tenemos que depender otro turno más de lo que hagan la CPU. Supuestamente aquí no voy a ver a los enemigos, pero no me fío. Eso me ha engañado en alguna ocasión. Bien, tengo a este. También me vendrá bien, aunque vaya vestido como un mamarracho. Estos están desorientados, lo cual con un poco de suerte la resistencia sobrevive. Ese no está cegado. Y me tiene que sacar zombies el elegido, cabrón. ¡Macho, el pesado para empezar! Un momento, si soy yo. ¿Ese es uno de los míos? ¿Ha disparado la resistencia o me ha disparado a mí? Recuento de gente, ¿qué ha acabado de ocurrir? Eso sí que es de la resistencia. No, es la resistencia yo creo también. Los sensores indican que las fuerzas enemigas se están acercando. Necesitamos que vayan ahí antes de que los alienígenas masacren a esas personas. Puede que estén casi todos los enemigos en el primer grupo. Es muy raro que saca un mapa tan pequeño. Aquí vienen los zombies. Aún no me han descubierto los enemigos. Además, me va a descubrir al ninja, el zombie, ya lo verás. Besa por la resistencia, no por mí, anda. No me veas, no me veas, no me veas. Solo uno, uff, menos mal. Y está lejos de mí, así que no me puede explotar. Cegar, disparar una granada normal, ya veréis. Eso, voy a tirar un misil ahí. Voy a tirar un misil ahí, pero ya. Me da igual si hay inocentes al lado. Están ganándose un misil que no te lo puedes creer. ¿Dónde vas? Joder. Hay demasiada gente demasiado cerca. Uf, 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 uf. No me gusta este mapa para este tipo de misión ni nada. Es un sacrificio muy apropiado para los ancianos. ¿Alguien puede matar a ese tío? Que me está molestando a la vista. No le pega la voz nada. Solo cuatro. A lo mejor luego lo podemos revivir. Espera, pistola. Estolero. Ni una buena cobertura. Es que este debería disparar para allá adelante. ¿Quién puede matar al zombie? Y la explosión puede que explote el coche. Te ha tocado. Ese coche va a petar. Así que no me puedo acercar al coche de usarlo de cobertura. Madre mía. Si solamente tuviera un poquito más de ir pa'lante. Que podría hacerlo. Pero el coche ese... Aquí debería estar a salvo. El problema es esa gente de ahí. No hay cobertura para mí si quiero hacer esto. Y necesito a este tío, tía, para el elegido. Pero es que estos tres cuadrados... Lo que pasa es que el misil se va a ir mucho más. Pero esos tres cuadrados son importantes. Que el misil no quita tanto. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Buen disparo. ¿Alguien más quiere granadas? Tengo para todos. Ay, no le da al sectoide. Y se le va a quitar la tontería ya dentro de poco. A ver, al sectoide le puedo hacer conocirse con un 4 la cara de tu retrato. El problema es que me quedo vendidísimo porque no voy a seguir oculto. Esta es una mala misión para... El ninja. Podría intentar ir por abajo. Solo tienes 4 de vida. Corre un huevo, lo cual es... Lo cual me gusta. Pero es que sin tormenta de espadas no puedes hacer las locuras estas de entrar ahí a lo loco. Ahora. Ay, tampoco tengo la ventaja de quitar más cuando estoy oculto. Así que entrar aquí y hacerle el corte tampoco lo va a quitar tanto, tanto. De 6 a 9. Que es mucho. Pero... Podría ser más. Me gustaría bajar ahí abajo y no quemarme. Estúpido coche. Está cubriéndome todo el camino. Vamos a explorar por abajo. Me parece que por aquí arriba tampoco voy a poder hacer gran cosa. Y no quiero sacarle de la ocultación tan pronto. Abajo suele haber poquita gente. ¡Ey! Y... ¿A quién tenemos a nuestro zombie? Que voy a revivirlo y va a explotar. Eh. No hay una triste cobertura en toda esta partida. De verdad. Ese coche que vaya a explotar no me viene bien. Los pistoleros, como llevan dos pistolas, se quedan en guardia dos veces. Pueden hacer dos disparos de reacción. Lo cual es muy bueno. Y pensaba que vería al tío este de aquí que técnicamente estoy viendo. Bueno, tú sabrás. Tampoco me gusta cómo están las cosas ahora mismo. Tenemos coberturas que son mentira, pero bueno. Que nos flanquean con nada. Y es que hay demasiada gente y esto es demasiado pasillo. La resistencia va a morir toda muy fuerte. Y eso no me conviene nada. Esta partida puede estar perdida. Ese tiene mucha nirva roja y está empanado. No debería poderle darle a nadie. Pero la gente va obsesionada por los de abajo. ¡Bien! ¡Buen trabajo, como te llames! ¿Podrías coger esa recompensa por mí también? Que no me estoy llevando casi ninguna. Buen trabajo quitando guardias. Bueno, ese tonto tenía 17%. Ese tío... ¡Vaya! Resistencia osnocito vivos. Eso no es vivir. Gunnar Pedersen ha muerto. Lo sabía. ¿Qué hacen ahí más gente? ¿Pero por qué? Esto si tuviera más misiles no pasaba. ¿A dónde vas? ¿Por qué has ido para allá? No sé cómo estás viva. Ahora cuando le disparan huyen. Pero a veces es casi peor. ¡Vamos! Resistencia por ellos. Ese tío no es importante. Está con uno de vida y está empanado. Está cegado. ¡Wow! ¿Uno? ¿Cómo es que el coche ese no ha explotado? Por cierto. ¿Eso es dos? ¿Las armas puestas son de mentira o...? Un crítico de dos nada más. Han muerto ya siete. Hay que salvar a seis. Y quedan doce vivos. Hay que salvar a la mitad. Seis te daño al zombie. Me cago en. Zombie de todas formas vas a morir porque vas a... Ah, mira. Tengo el bug del zombie invisible. Vamos a alertar a muchísima gente. Pero vamos a quitar guardias. Eh, bueno. Si le podemos pegar a este tío. O a este otro tío, ya que estamos. Uh, el zombie fantasma. Coño, qué hostia. Seguro que no lo ves venir. No, seguro que no. Ay, Dios. Pero estoy alertando a más gente. Aunque estos ya están alertando a matando inocentes, así que... Ok. Archie tienes un escudo. Lo cual significa... Que a por ello, valiente. Te has ofrecido voluntario para traer los disparos. No me gustan estos porcentajes. No te voy a engañar. Ninja sigue haciendo cosas de ninja por aquí abajo. Eh, había una recompensa que puedes coger. Buen trabajo, ninja. Corremos muy poco. Y solamente hay un ángulo de ataque. Es que no se puede flanquear a nadie. Quien tenía lanzagamadas incorporado. Nos hace falta. Vale. Estos dos tontos, por lo menos, a tomar por culo. Si la misión falla... Nos quitan dinero. En nuestra base. Al mes. Esta tía. Que le han puesto ya de mote piro. Vale. No hay sitio para salir de aquí sin quemarnos. Prácticamente. Podríamos venir para acá súper, 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 súper arriesgado. Pero si el tío está ardiendo... No, no está ardiendo. Mierda. Uf. Solamente cobertura parcial. Seis de vida. Yolo. Y necesito que esta tía esté viva. Uf. Se me vaya a ser un templario normal en lugar de un templario dragón. No me gustan los templarios dragón. Que es un templario pero con lanzamisiles y lanzallamas. Pero parece que es mucho más inútil de lo que parece. Enviar el dron de apoyo. Pues fíjate que sí. No, el zombi está para atraer los disparos. Aunque si los esquivara, bueno, sería. Pero quiero que está viva. Esta partida... La detesto. No puedo llegar a salvar la resistencia. Voy a perder... Voy a perderla. Es lo más probable. Mira lo poco que me puedo mover si creo estar en coberturas. No, no me voy a retirar. Voy a... La misión... Lo bueno es que a lo mejor voy a poder matar al elegido. Y los enemigos van a morir. Pero no es una victoria pírrica. Porque la principal es salvar a la gente. La misión principal es salvar a la gente. No es la secundaria. Y eso es justo lo que no voy a poder hacer. Tengo un zombi atrayendo los disparos. Podría venir aquí. Si no me empiezo a arriesgar a moverme... No vamos a hacer nada. ¿Cómo has pasado por el fuego sin quemarte? Luego me lo cuentas. Ah. Me faltas tú. Solo pienso en tu zombi y no en ti. Me voy a quedar en guardia. A lo mejor puede haber tenido una... Un granada de humo. Pero si se mueven a donde está el zombi... Luego les van a favorecer. También podría hacer esto. ¿Por qué no? Es así que no quiero que le pase nada ahora mismo. Oh no. Encima. Esto no solía ser ya hasta después. Pero como es tan pequeña la partida. Matar a alguien por favor. Oh uno bien. Niebla roja. Mucha niebla. Falla. 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 Si va a fallar. No, antes no sería tan parda porque suele ser la partida más grande. Tenía que haberme ya hecho pasar de ellos y me voy. No me puede morir más gente inocente. Y esta es la cosa complicada para que no mueran. Tres han muerto, ¿verdad? Este turno. Me quedan nueve. No fallan un puto disparo. Un 35 acertado, ¿sabes? No sabes. ¿La existencia cuenta como civiles? Creo que sí. Encima es que está alertado todo el mapa. No hay nadie que no esté alertado. ¿No cuentan como civiles? Dejarme comprobarlo. ¡Eh! No, nueve. Lo que yo he dicho. Yo creo que sí que cuentan. ¿Y quién coño? Ah, es que la resistencia. Los juegos que quedan vivos. ¡No me vais! Uf. Ir a abrazar al sin cara. Se regenera vida. Tengo que matarlo en mi turno. Lo bueno es que tengo gente que dispara dos veces ahí al lado. ¿Lancar a tu ruidor te mataría? ¿Con un bonito ender? No. Es imposible que lo mate, además. Pero... Si hago esto, ¿qué pasa? Todavía estoy en el humo. Me voy a quedar aquí. Estoy aquí muy de gusto, muy calentico. El coche no... Esto ya lo he vivido. No le ha quitado vida. Venga, hombre. Lo que tú digas. Tengo que gastar los dos ataques en disparo. Eso es el mínimo daño que podías hacer. Eso es el mínimo daño que podías hacer. Por lo menos has aceptado. Pero no está muerto. Ahora, ¿qué haría el zorro? Tengo buenos números. Hay que disparar. Sí, ya veo que ha fallado. Ya lo veo. No hace falta que me lo digas. Si lo estoy viendo. Siempre es el mismo el que falla a los setentas, también. Por lo menos me voy a llevar algo de esta misión. Me da igual. Ah, lo bueno es que te dan más cosas. Supuestamente tengo la versión light, que te da menos cosas. Pero, joder, son bastantes. No es explosivo ni nada, ¿verdad? Me voy a quedar en el sitio. Me voy a quedar en el sitio. No voy a poder cumplir la misión. O sea, es que lo doy por imposible ya. Ya, ya, ya. Si no me lo digas. Si ya lo veo. No me gusta ese lancelo aturdidor. Si el molotov le pudiera dar a varias personas a la vez, pero no es el caso. ¿Puedo hacer esto? No me lo puedo creer. Es que... Es que me lo dice si no me lo creo. Pues le voy a tirar al molotov. Ay, no, no, el bote del molotov va este. Hay que repartir niebla roja. O asegurar una muerte. Pero es que este está perfecto. Y no me gusta estén perfectos, pero... Hay que... Entre comillas, asegurar una muerte. Pero este dispara dos veces. Y ha hecho dos críticos, macho. Ya podíais aprender alguno. Todos en el mismo hueco. No cabe más gente. No cabe más gente. Eso es una cobertura, ¿verdad? Sí. Casi. Casi que no. Y aún me queda este, que podríamos hacer esto. Pero hay gente por ahí que no me quiere bien. Así que podemos seguir explorando por aquí abajo. Pero... Se supone que ya no hay más... Bichos del pantano. Así que seguir explorando. No hay más que no me quiere el zombie. Con todo lo que está explotando. Tienes mucha niebla roja. No mates. Gracias. Además no hay disparado del escudo. Se agradece. Me flanqueaba a varios. Y he ido porque tenía desventaja de altura. Ah, ¿por quién vas? Nooo. Que necesito a esa gente rescatarla. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo tienes un 35 solo a esa distancia? ¡No! Quédate quieta. Si quieta estás mejor. Deberían quedar 8 o 7. ¡Mierda! Ya no hago la misión perfecta, entre comillas, si lo hubiera superado. ¡Pico! ¡Mira! Bueno, tenemos un... Zombies. Fatal. No, ahí... No, no, no. Me van a obligar a moverme. Resistencia no se te ocurra. Resistencia no se te ocurra disparar al zombie. Resistencia no lo hagas. Uf. Quedan 7. Sí cuenta la resistencia. Decís que no, pero no sé por qué lo decís. Porque sí que cuenta, sí. Joder, putos zombies. Con su ruptura y sus cosas. Uf. Uf. Hay demasiada gente. Podría venir a cuchillar a alguno de estos, pero no cuento con que vaya a mantenerme oculto porque sé cómo funcionan estas cosas. No me voy a mantener oculto ni de coña. En el sitio que tendría más seguridad podría ser aquí. Aunque parezca raro. Antes veías a ese tío. Y ahora ya no lo ves. Me encanta este juego. Te voy a dejar pendiente a ver si alguien lo acaba viendo. Encima me está bloqueando el paso. Quitaros del medio. Por amor de Dios. Este sitio está fatal. Podría pegarle con el escudo a este. De perdidos al río. Ya quedó un toque de vida. Toto. ¿Qué equipo de la resistencia? ¿Qué a salvo? Explícame los conceptos que no los entiendo. Ay, mierda. No puedo salir de aquí. Oye. Esto no lleva un montón de tiempo aquí. Mucho más de lo que dice que debería estar. Dime que tienes granada normal. Esta mierda es arriesgada, pero... Voy a intentar hacer una locura. No me mates. ¿Qué no dice? No le das a ninguno de los dos. Estás demasiado cerca del primero y no le das. Salvo que a veces sí. Pero no le llegas a ese otro. Quería llegar a los dos. Estaban en línea rectita. Pero no llega. Necesito más fuego. Fuego a todo. ¿Por qué estás disparando al suelo? Va, da igual. Lo importante es que este tío es tardiendo. No lo parece. Hay mucho fuego en esta movida. Y esto no es una cobertura. Soy perfectamente consciente. Se me ha movido. No le voy a quitar el daño. Bueno. Anda, pues ha muerto. Cuatro. Eso es muy raro que ocurra. Pero vemos ya al tío que quiero acuchillar. ¿Dónde está el tío que quiero acuchillar? Acuchillaré a este tío. Por eso entonces no me cubro del otro de arriba. Da igual. Hay que acuchillar a alguien. Con un 6 y con un 4. ¡Uh! Premio. Dime que sigues oculto. Por favor. Sé un buen ninja. No te rebeles. ¡Uh! No contaba con que siguiera oculto. Literalmente no contaba con ello. No suele ocurrir. A ver. Hablemos de prenderle fuego a todo. Hay más gente que podría estar ardiendo y no está ardiendo. Y ese eres tú. Estás en alguna parte. Hace falta más fuego. Ahora. Tenemos que sacar todavía más gente de aquí. ¿Puedes sionizar a alguien? ¡Uh! Ah, fuego. Es como si le hubiera prendido fuego a todo. Es como si fuera culpa mía. Si entro aquí luego podré salir. Pues este golpe es muy, muy bueno. Todas las partidas van a ser así. Que lo sepáis. Mucho fuego. Pero no cojo la recompensa. Está abajo. ¡Meh! Vale. Seguir saliendo de aquí en fila india. ¡Adelante! No, coberturas, ¿eh? ¿Para qué vamos a coger las coberturas? ¿Quién sería capaz de matar a ese de arriba? Aquí estoy suficientemente lejos. Yo diría que sí. Pero... Por si las moscas... Voy hacia ese lugar. Tú te encargas del zombie. Vale, os tenéis que encargar entre los dos. Que te den. Si mueres es culpa tuya. Yo no tengo nada que ver con eso. Más no puedo hacer. Ah, el disparador del escudo. Anda, que tiene escudo. No matéis a más gente... Que ya bastante tienen con lo suyo. Pueden matar a uno más. Y nadie más. Aún así, no lo intentéis. Eh, ese tío se ha movido y ha perdido su tiempo. Quedan tres tíos nada más. Y el estúpido zombie. Iba a venir a por quien no esperaba que viniera. Que se tiene poca vida. ¡Auch! Hay un inocente por ahí arriba que es el que más peligro corre. El resto están más o menos seguros. ¿Este no ha disparado? ¿Se ha tenido que correr para moverse hasta aquí? No creo que no se apaga. Lo que no entiendo es por qué no se va la recompensa esa. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Ah, vale. Por fin. Y ahora cómo nos enfrentamos al elegido. ¿A quién ves? Ah, claro. Sí, tiene sentido. Bueno, no tenemos prisa. Aunque un poco sí, ahora que lo pienso. Esta es la tercera, técnicamente cuarta misión. ¡Mi ninja sigue oculto! ¡Ninja! Pero ¿quién más falta? O sea, vemos al elegido ya. Eso es malo. Podré desorientarle, no recuerdo si le afecta o no. Pero aquí había otro tío, ¿eh? No me he vuelto loco. Aquí me falta una persona. Uf. Había uno que murió por fuego ya. Murió uno aquí. Otro que acabamos de matar, pero aún quedaba otro, me parece a mí, ¿eh? Tú, como no tienes a nadie para ver, recarga la granada que la tendremos que utilizar. Eh, espera. Ahora sí vemos a tres personas. Pero ¿dónde está esa tercera persona? ¿Veis? Si ya decía yo que faltaba alguien. Uf. Podría lanzarle a Cegadora a estos dos para que no maten a un inocente que está por aquí en alguna parte. Y ya no me puedo permitir a ningún inocente más. Y está el brujo todavía. El brujo no va a ir a por los inocentes normalmente, pero... Pero aún así tendría que deshacerme de estos dos mamarrachos. Pero si me desvelo... Con cuatro de vida y el brujo ahí al lado. No te digo yo nada. Y el resto de la gente aquí tan atrás. Vamos a ver si podemos salir por aquí sin quemarnos demasiado. Y tirar disparos para allá adelante. A ver. Oh, no me lo esperaba. Este se puede evacuar a sí mismo, creo. Ah, no. Puede evacuar a un inocente. Que está muerto ya. Ay, qué cor... Oh, flanqueos varios. Es que como venga por este primero, me tengo que desvelar de forma obligatoria. Segundo, no tengo cobertura para el elegido. Es que no tengo ni pies ni cabeza. Y esta cobertura solo es parcial, pero... Como último recurso puede que lo haga y voy a tener que hacerlo. Voy a tener que tirar esa cegadora y desvelarme porque hay que venir para acá. No hace falta repetirlo. Si puedo salvar a ese inocente, también sería medio milagroso. El gran comandante de la resistencia terrestre vuelve al campo de batalla después de servir a los amos también. Y si te callas, estás más guapo también. Vamos, demuéstrame por qué los ancianos te quieren tanto. Porque tú naciste feo y tonto. Todos los informes indican que es casi tan peligroso como ellos en lo que a capacidades siónicas se refieren. A desvelarse. Ya, ya lo sé que te han pillado. No me quedaba otra. No disparéis bien. No mates inocentes. No se te ocurra. Huye como un valiente. Huye. Eso no es huir. Eso no es huir. Mierda, está muy lejos. Me puede que me secuestre. Deja... Ah, no, bien. Tengo el pistoleo cerca. Yuhu. La resistencia no la líes. Estaba este en guardia y la podía haber liado. Empieza a ser peligroso. Una perspectiva fascinante. Esto de conseguir una fuente de información tan cercana al corazón de tus operaciones. Que te lo has creído tú. Me pregunto qué me contará de tus planes. Ya, ya sé que esto va a explotar. No me iba a acercar. Aunque muchas veces a veces sí lo he hecho. Aquí no me ven, pero no tengo granada. Tío, tienes mucho escudo. A ver si te ven a ti. Y justo a ti no te ven. Como no me podía ser de otra forma. Debería curar a ese tío con dos de vida. Pero es que su máximo es tres. Tampoco vamos a hacer demasiado. No me puedo creer que la única gente que no quieren descubrir es a la gente que no tiene granadas. El resto están bloqueados. Increíble. A ver, tiene uno de vida. Niebla roja. Vale, me estoy preocupando por nada. Tiene 24 de puntería. Está empanado. Está todo. Está desorientado, por Dios. No podía acertar ese disparo. Tiene super niebla roja. Y encima no llego a quemar a los dos a la vez. No llego a quemar a ninguno. No estoy tan lejos. Pero si está al lado, por amor de Dios. He entrenado un poco el lanzamiento. Que esto no es nada de distancia. Quema a ese, por favor. Quema a alguien. Quema a Spiro. Gracias. Y ahora, bueno, ya nos podemos acercar con el pistolas, si a esto le apetece. A levantar a mi amiguito. Porque no me gusta, ¿sabes? Que desorientes a la gente, así todo de gratis. Y para que te vayas caliente. Una de daño. Chúpate esa. Me hace la pena quedarse en guardia aquí siquiera. Vamos a por el ejido. Si eso puede que exploten. Mi ninja en guardia en guardia no se puede quedar. Aquí estamos, bien. Voy a recargar que para luego es tarde. Y los demás acercaros al ejido. Esos dos puede que mueran ellos solos por su propia ineptitud. Y puede que algún inocente que no estemos viendo también. Por favor, moriros. Uh, ya no está desorientado. Acércate al coche. Acércate al coche. ¡Yuhu! Ah, no he estado suficientemente cerca. No toques. No toques a ese. Dos de daño extra. Veste a la mierda. No, 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 no. Cegadora. Tengo la cegadora. Tengo la cegadora una, que sí. Creo que el que ha controlado mentalmente tiene la cegadora. ¿La usé, la cegadora? Da igual, me parece que la tenía. Sí, la usé. Da igual, la tenía este. ¡Guarden las llamas de su cólera! ¿Cómo coño se ha acertado con una puta vida? Uh, zombie. Tengo para elegir. Una ristra importante de zombies. Necesito un zombie que esté cerca de mi aliado. A ver si va a por él. Joder. Pues no, están en los peores sitios. El de arriba es el más útil. A ver. Joder. Y ya no tengo escudo. Me va a acuchillar. No quiero matar a mi aliado, pero puede ser peor no matarlo. De matarlo. Poyas. Un ataque concentrado de poder. y no tengo parar, por si acaso podía haber esto es malo sin paliativos a ver, un momento, un momento, tengo un plan poner al tonto del escudo a su lado está bien cubierto el mamarracho no me gusta esto nada, pero cero nada, tiene dos de armadura, a veces faltan más jornadas a ver, soy el que más cerca tuyo está vale, pégale al del escudo, mira que escudo más bonito pégale al escudo, por favor joder no sé cómo siguen seis vivos, seis inocentes vivos eso es lo más extraño de toda esta situación tengo que correr, mierda, no cobertura este mapa me odia pero en el siguiente turno de aquí podré subir por las escaleras y tirar la granada quiero tirar esa granada y quitar esa armadura utiliza el dron, pero con el dron puedo proteger a alguien el problema es que voy a proteger a uno y va a ir a por otro porque va a joder a por el que menos quieras que vaya podría proteger a alguien que esté jodido o alguien que me resulte muy importante el más importante en este caso sería esta pero está un poco alejada de la pelea, pero este corre un huevo protege al pistolero, es que no os quiero mentir el pistolero no es mi prioridad que viva él ahora lo que tenemos es que curar a alguien pero todos están con, les falta un toque de vida o dos, como mucho kimon, lo siento, pero no es la prioridad tú sí pero a este más que protegerle le debería curar pero no llego a curarle lo curaré en el turno siguiente lo que sí que puedo hacer es evacuar a alguien si hace falta evacuar si alguien se queda con un toque de vida o a punto de morir lo puedo evacuar eso sí lo puedo hacer santa madre de dios pero este es el que tiene dos de vida lo voy a dejar por aquí, lejos suyo y cerca de los aliados por evacuar, si puede ser ahora, pero esto va a ser al azar esto evacuar es instantáneo, sí ah, mira, solo se ha con soldado pero aún así es un soldado más que matar y aún puede volver a arrasarme la mente no te maldigo sabía yo, sabía yo que iba a ir a joder no toques me ha quitado poca vida no sé, por lo tanto ¿qué hacéis? no, 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 hijo de puta te maldigo puta resistencia solo le ha quitado la protección por suerte mierda ahora tengo un problema mi médico iba a curar a este pero ahora se va a tener que curar a sí mismo y sigo estando cerca suyo hay una cosa que no he comprobado y esto va a ser arriesgadísimo ¿puedo evacuar al controlado mentalmente? ¿qué ocurre si evacúo al controlado mentalmente? nunca lo había probado no puedo evacuarlo no puedo evacuarlo no me dejan qué cabrones pues estoy en el peor sitio del mundo madre mía, qué mal tenía que haber dejado que me secuestrara alguien va a ser peor el remedio que la enfermedad vale llegamos aquí y eso me interesa hay que quitarle armadura pero me puedo mover también ahora este soldado me jode eh, ¿pero qué hago? gilipollas, puedo dispararle bueno, uno de armadura menos que algo es algo pero va a ser ridículo si pudiera correr con este y meter el escopetazo de dos barriles otro gallo cantaría me tengo que curar a mí mismo no puede morir el médico y ahora qué puedo hacerme protocolo de ayuda a mí mismo no me toques voy para allá que sea lo que Dios quiera el problema es que cuatro de vida ¿quién necesita clases especiales? yo no ya, te seguiremos disparando poco a poco poco a poco te va bajando la vida muy poco a poco ah, mira, tres calla si esto hubiera acertado hubiera quitado vida extra porque es iónico tengo un plan no, pero podría venir con el zombie y quedarme al lado a ver si le ataca al zombie o podría ir a tocar los huevos aquí adelante a ver si tiene que moverse o algo que la azardecida zombie hay que pegarle a ese elegido si no, vamos a terminar o por lo menos distraer al otro que ha invocado pero esto el azar va a decidir podría extraer al médico pero entonces tenía que curar otro quiero sobrevivir no se puede tener todo en esta vida aléjate a ver a por quién estás yendo cabrón a por un inocente aún serán cabrones parece que no le ha dado pero veste a tomar por culo cien veces no puedes acertar siempre además si te tienes iónica no debería ser tan fácil controlarle no, no, no a por él no ¿eh? ¿a dónde va? ¿se da cabrón? me ha engañado estos esbirros sirven a sus propósitos a veces como hacen los tuyos comandante sientes el dolor esta actividad de resistencia me cae mal comparte su agonía vale parte buena control mental perdido de uno Gonzalo te toca pagar por tus múltiples pecados 76% solo ¿cómo hacemos esto siquiera? no llego con eh, pero esto es golpe siónico también ajá qué bonito el gol tío 6 algo es algo calla ¿cómo podéis? o sea, es que lo hacéis a posta no os sale fallar todos los disparos wow 4 de vida me cago todo lo que se menea 3 a 5 pero en principio le voy a pegar a este otro ¿sabes? bien porque puede pasar eso ah, no, sí se tiene que estar muerto ya de antes pero claro aquí no acierta ni Dios necromago ¿cómo escapo de los dos? la única opción ya digo es esto hola dame un besico y mírame a mí y a nadie más pero no va a funcionar no puedo quedarme en guardia no puedo literalmente quedarme en guardia o le disparo a mi compañero joder demasiado buenos hoy ah, toma por culo yu yolo tienes que morir muérete ya no seas pesado alguien va a morir y puede que alguien va a morir ya me da igual al menos estás dando un buen espectáculo no, ya lo creo macho de circo afirmativo en camino pero yo te disparo mira si fallo de uno no le vamos quitando vida eso es al zombie arrasa al zombie por fin ha ido a por alguien que me da igual no se ha dado cuenta le ha rascado la espalda y ahora a ver que hace el subnormal este es que es subnormal nooo nuestro error de dios ha muerto vuestras simples mentes pueden conjurar díselo a esto este es nuestro mundo maldigo su vida recuperaré todo lo que has robado templario las resistencias son subnormales profundos no os sorprendáis a mi ya no me sorprende nada vamos a movernos pero me ha llegado a quitar vida al del escudo no se ha dado cuenta me ha rascado la espalda aún así ese golpe seónico hubiera venido mejor para este ¿de quién era el error de dios? dejar de fallar los 50% no me salen las cuentas uh puedo pegar dos veces una por aquí si no si yo ya no se tampoco sois lo peor despedidos todos un esfuerzo poco convincente y soy generoso que podemos quitar el mínimo posible rodearlo que no pueda caminar no se si que es peor acercados cautelosamente oh no puedo creer que tú eres el que has acertado morirás con el de las pistolas será el destino puede llegar a quitar tres con un poco de suerte no lo puedo creer que mierdas de porcentajes me salen por dios estas cosas no me pasan cuando juego yo solo odio al brujo y está superada la misión técnicamente nadie sabe cómo han sobrevivido seis a costa de matarme a uno de ellos y no de sangrarme ese que me ha quitado calla jefe central bien mira dónde habré visto yo eso antes piro el mejor de la partida por la colleja que le ha soltado el brujo no por otra cosa bueno otro muerto más pero no pasa nada porque era muy feo quién era el que creó ese personaje siquiera si quieres otro puedes volverlo a pedir pero no me acuerdo quién era uno por misión soldado muerto por misión vamos bien o bueno no hemos hecho una misión sin que muera nadie pero no os acostumbréis podremos plantarles cara unidos en el amor de los ancianos venceremos qué clase de foto es esto siquiera lo raro es que la misión haya sido misteriosa este mapa no era bueno para este tipo de misiones para nada todos a la vez pero es lo que tienen estas cosas bueno cuántas heridas queréis cuánto tiempo de descanso siete cibles rescatados pero si han sido seis da igual acéptalo lo bueno es que tenemos un cadáver de sin cara que eso puede ser útil pocos suministros no importa hemos conseguido superar la misión esos aumentos de suministros que quién lo iba a pensar vamos a cortar ya me parece a mí ah mira gente que sube de nivel aunque va a tener que estar de baja 29 días 38 días 14 días poco es es que este necesitas más vida mister kimón no puedes ir por la vida con tres de vida es super arriesgado pero vamos a subir de nivel y luego lo hacemos los vínculos bien 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 para empezar protocolo de combate sin lugar a dudas arreando tú siempre vigilante siempre es que siempre vigilante siempre siempre vigilante cercano y personal no vas a estar cerca con ese escudo que pesa un huevo y corres menos por ello el tonto de las pistolas nadie sabe cómo pegó el último golpe las pistolas no son especialmente buenas pero oye ahora empezan las cosas ridículas trickshot disparo bala que rebota en otra bala porque por qué no sobre todo cuando las pistolas son láser eso ya me explicarás cómo funciona pero bueno disparo un enemigo cerca de la cobertura del enemigo y otro para corregir la trayectoria de la primera bala dando un golpe por sorpresa básicamente quita cobertura o sea solo disparas una vez en lugar de dos pero que esto es una locura cuesta dos de munición pero solamente hace uno de daño pero ignora los defensas de cobertura o sea como que rodea la cobertura sí falsísimo pegar con la pistola quita muy poquita vida no merece la pena yo creo o disparar a las piernas que reduce la movilidad tick trick shot es que no no tiene no tiene vuelta de hoja tú no has no te han llegado a quitar vida ni nada cómo lo has hecho más daño con espadas sobre todo con las con estas espadas se quitan muy poquito estas espadas lo bueno es que te dan ocultación que ha resultado por suerte por mucha suerte pero si te fijas solo tienen uno a tres de daño o algo así tienen muy poquito no dos a cuatro ah claro una era katana por eso has quitado un poco más a veces menos mal y tú más daño de armas lo otro es provocar roces más a menudo más daño o pegar más con el cuchillo pasando más daño con el fusil tocho grande no tienes SCP de vida todavía no puedo ponerle SCP a nadie no está investigado perdón ¿quién quiere ser amigo de quién? tú de dos y tú de otros dos ok parece que pueden estar en amor y compañía todo el mundo y tú de tres siempre hay alguien ah falla veamos ¿qué clases me gustaría más que se combinaran? especialista y ranger es una buena combinación uno tiene mucha vida el otro le cura pero perfecto el mutón hagamos como que lo hemos matado también pero ¿por qué estáis los dos ahí tan juntitos? le estás quitando protagonismo muchísimo al otro a la foto y me parece que justo ese era el que podía elegir entre tres así que bueno ya se harán nuevas parejas no pasa nada otro muerto luego miraré a ver quién era el que murió y quién por si quiere pedir otro soldado y si no pues lo que sea nos vemos voy a guardar nos vemos el próximo día que seguramente mañana no será pero pronto así que eso se acabó nos vemos adiós adiós además solo me queda solo me queda un un necromago voy a necesitar más son bastante importantes para despistar pues eso adiós 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 adiós